Bendito sea mi padre Bendito sea mi Dios Por haber mandado a su hijo A darnos la salvación Ya todo estaba cumplido Ya la muerte se enfrentó Él murió en el calvario Él murió en una cruz Él murió en el madero Su nombre era Jesús Él murió crucificado Y su sangre derramó Que chasco se llevó el diablo Cuando Jesús regresó Él había resucitado A los tres días venció Había vencido a la muerte Y las llaves le quitó La sorpresa de María Cuando el ángel le avisó Que Jesús estaba vivo Cuando a la tumba llegó La piedra estaba quitada Y a Jesús no lo encontró Ahora se encuentra en el cielo A la diestra del Creador Por ti y por mi intercediendo Para nuestra salvación Ya no lo pienses mi amigo Jesús es la solución Que chasco se llevó Que chasco se llevó el diablo Cuando Jesús regresó Él había resucitado A los tres días venció Había vencido a la muerte Y la llave le quitó El diablo El diablo El diablo El diablo El diablo Gracias.